En las redes sociales, lo mataron a Felipe Crespo. Hoy uno de sus colegas youtubers, que es Logan y Logan, sale en su defensa y explica qué fue lo que pasó realmente. Ruedelo. Nada, ñaño, no está muerto, está de parranda. Ya sabes, nada, el man le inventaron algo, como todos los días matan a alguien en internet, loco, esto no es nuevo. Y ahora, de hecho aquí en Ecuador ya han matado gente, pero ahora llegó el momento de Felipe y nada, al final el man solo estaba dormido, dormía esta tarde, la gente preocupada, armaron un quilombo, pero no, nada, nada, nada grave, gracias a Dios. En todo caso, a partir de ahora, pues aparte que estás acá nominado, ya dejaste, YouTube lo vas a hacer siempre, pero dejaste las redes sociales porque ahora estás en televisión abierta, de alguna manera te estás exponiendo más. Jamás, mira, te cuento que alguna vez cometí el error de que también me involucré en un proyecto de televisión, te estoy hablando hace unos cuatro años, y descuidé mis redes sociales, descuidé mi canal de YouTube incluso. Creo que fue un error que cometí, aprendí de aquello y no pienso hacerlo más. Yo creo que YouTube, inicié en esto de YouTube, me di a conocer en YouTube y estoy muy agradecido con YouTube y con la gente que me ha dado el apoyo, pues no, entonces no, no creo que vaya a dejar ni las redes ni YouTube, eso sigue conmigo. Bueno, realmente ahí vemos la conversación de los amigos de Felipe Crespo, lo primero que hizo fue llamarlo y le contestó a Felipe, que no tenía ni idea de que ya lo habían matado en las redes sociales. Sin embargo, pues él como pana defendió, digo, la versión, la real, lo que ha pasado en realidad. Estaba chuchaki. Estaba chuchaki, aparentemente había tenido una noche de copas, una noche loca, así, vuelta como la que tuvo Messi. Pero demasiada Coca-Cola. Demasiada Coca-Cola, así, entonces lo tuvo, parece un poco. Esclada. Una Coca-Cola que no estaba tan buena para... Con la otra Coca. Bueno, no sé. Con la light. Puede ser la Coca-Cola light de pronto. Claro, muchas veces los altos niveles de azúcar hacen que la gente pierda el control. Pero bueno, lo importante es que solo fue una falsa noticia, fue una falsa información y que le está bien recuperándose del chuchaki y que, bueno, siga haciendo, continúe con sus labores. Lo que sí hay que cuidar es que este tipo de situaciones se estén dando a cada rato. Porque luego ellos pierden credibilidad. Exactamente. A veces yo creería que este tipo de situaciones las generan para captar al público o hacer polémica y volver a renacer y resurgir porque se quedan como que un tiempo medio muertos en lo que tiene que ver con sus trabajos y hay que generar de cierta manera. Hemos visto muchos youtubers que hacen de todo para llamar la atención. Pero en este caso, bien que hace la corrupción de inmediato y dice, bueno, el amigo dice que ha estado chuchaki, que se está recuperando y que está bien. Pero al viralizarse esta información en redes sociales no se puede jugar con esto porque la familia está de por medio. Está la mamá, la abuela, quién sabe. Y entonces uno no sabe qué enfermedad puede tener la familia y al leer esa noticia hasta un infarto le puede dar a leer eso. Se debe tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Métanse con lo que sea, pero con una muerte como hacen con muchas personas conocidas del medio, no se pueden meter las personas. Así es. Y me das cosas que todos me miran así. Vamos, Rafa, por los 15 puntos. Vamos, por los 15 puntos, Rafa. Considero que hay mucha gente desocupada que no tiene nada más que hacer que también inventar noticias falsas. Lo han hecho de mí, lo han hecho de ti, de Reynaldo, de todo el mundo. Entonces uno también tiene que estar... A mí ellos inventaron algo falso. ¿Qué te inventaron? Una estupidez, pero continúa con la pregunta. Cuéntanos, cuéntanos. Pero vaya, vaya, vaya. Queremos saber. Después lo cuento. No, no, no. Esa persona está esperando sentadito que yo hable de ti. Pero lo voy a hacer cuando es el momento. Ahorita no. Es cuando yo quiero, no cuando tú quieres. Uy. Ok, vámonos ahora con este mismo chico. Este Logan y Logan, porque está de candidato para el Poder del Amor 2022. Candidato oficial. Sí. Pero la gente está que lo destruye en redes. Oye, qué maldad la gente. Que no tiene la cara para ir a Turquía. Más aún con los candidatos que revelamos anoche. Los pepudos, los barbudos. Veamos qué dicen. No digas eso. Le dicen peo, pobrecito. Me recibí una llamada específicamente. Y me dijeron, oye, ¿te interesará poder el amor? Y la verdad te digo, al principio dije no. Pero como me llamó un gran amigo mío, aparte yo tengo un viaje en marzo, ya programado, ya todo, con pasajes y todo. Y le dije, mira, pasa esto. Pero como el man es gran amigo mío, me dijo, ¿sabes qué? Igual llené el formulario. Puede ser que te vayas después, cuando eliminen a alguien. Y yo dije, ya, qué chuta, chulla, vida, ñaño, puy, enepa, que se lo envié. Y ahora, en esta semana, me sorprendo. Y me dicen, oye, eres uno de los finalistas. Que sí que no, yo, ¿en qué momento? ¿Sabes qué? No tengo prototipo de chica. Es que, bueno, no sé, la gente siempre dice eso. Lo tomo como un cliché. Pero he tenido algunas novias, de pronto, a lo largo de mi vida. Y creo que ninguna es igual a la otra. Todos han sido distintas. Entonces, no te podría decir, oye, a mí me gustan así, así, encasilladas. No, basta que me guste, que me dé una buena conversación, que sea pilas la pelada y que me siga la corriente en la onda y que yo también a ella, punto. Eso es todo, que nos acolitemos juntos. Realmente, como lo dijo Santiago, a Logan y Logan lo han hecho, pero lo han dejado, pero así, como trapeador en el piso. Porque la gente mala, cruel, le dicen que está feo, que qué es eso, que si va él, que mejor mándenlo a Jorjito. El comentario más bonito que leí por ahí fue que una chica dijo así, no, pero si le cortan el pelo, le hacen un peeling, pueda que quede bien. Eso fue lo más bonito que leí. Qué malo. Así de cruel está la gente. A ver, usted defiéndanlo a Logan, a ver. No, yo sí voy a decir, a mí no me parece un mal prospecto. ¿Qué pasa? Te pregunto algo. Discrepo con todos ustedes, compañero. Te pregunto algo, tú vas al poder del amor, y solo tienes tres participantes, hay tres opciones, y hay tres mujeres más. Me lo ponen a Logan y dos participantes más. No crees tú que al mandarlo a Logan, le quitas el espacio a un chico guapo que... Oye, te digo algo, hay muchos hombres que son guapos y son huecos de aquí. Sorry, son huecos, no tienen nada. Y de abajo también. Me encanta, me encanta. Entonces, no tienen nada aquí. ¿Y de qué sirve? O sea, son bonitos por fuera. ¿Y tú crees que Logan y Logan es completo? Puede ser que sea un chico no tan agraciado, pero a mí no me parece feo, viene lo suyo. Pero el día de hoy, el día de hoy, estamos viendo el ajuste de rap. Pero rap, rap. ¿Cómo lo haces de la experiencia? Eso te va a decir, te gustan los feos. O sea, mira, yo te juro, te digo algo. Yo he salido con chicos guapísimos, que me han invitado a salir, ahora como amigos, conociéndonos. Y créeme que no fluye la conversación, no tienen nada acá. Entonces, ¿de qué te sirve ser tan lindo si solo vas a hablar de que hay, de que tengo plata, y ya has salido con los feos, ¿sí? No, no te puedes confiar. Oye, si son frutas. Dice que no, no, no. A ver, aquí el tema de la belleza no tiene nada que ver para mí. Porque he visto muchas historias, que esos que son los que son feos, son los que más ponen cachos y son grisísimos. Sí, así es. Tanto como los guapos, están en el mismo nivel. El hombre con lo que sabe jugar es con la palabra. Pero a ver, nos estamos yendo a otro lugar, a los sentimientos. Estamos viendo el prototipo que busca el poder del amor. Pero hay mujeres que no les gustan los hombres así. Sí, pero ayer presentamos a varios candidatos y a varias chicas. Pero miran, varias chicas. Todos eran pintas y las chicas eran guapísimas. A mí me parecen muy heterosexuales. Muy vaya, vaya. Muy vaya, vaya. Pero es lo que busca la producción. Yo no busco, por ejemplo, si a mí me mandarían al poder del amor, yo no soy una mujer. Le gustan los chicos pepudos, no me gustan los chicos todos rayados. A mí no me gustan los chicos que se regalan la mano. Yo la siento de buena, vaya. Tampoco me gustan. Yo quiero ser una persona. ¿Tú eres un rayado el pepudo? Sí, pero eso fue algún escalón. Por eso lo dejaste, no te gustó. Un escalón. No sé quién era. Vaya, vás. A veces cuando... Sácanos de una leyenda urbana, quiero que me lo digas tú. ¿Es cierto que el cholo engrupo? ¿Sí o no? Sí, lo pensé. La gente estaba enamorada. Sí, sí en grupo. Hasta la pata. Sí en grupo. O sea, yo sí te puedo decir eso. Pero, por ejemplo, a mí no me gusta el hombre pepudo, no me gusta el hombre que se arregle mucho, ni que ande mucho. Los metrosexuales con uñitas pintadas. Los metrosexuales con uñitas pintadas. A mí no me gusta ese tipo. ¿No vas a poner? ¿No te gusta? Vaya, vaya. No, no me gusta. Siento sincera, yo cuando, antes de salir a la televisión, yo salí con un chico que era gordito. Y me gustaba. Sí, era gordito. Uy, los chicos dicen que todos tienen oportunidades. Era gordito. Yo siempre he sido deportista y él no lo era, pero a mí me gustaba porque era súper cariñoso, era súper atento, era súper educado, caballero. Estás escuchando a X de RA. Ponte pila, respérala. No, no vive en Ecuador. No vive en Ecuador. Ya vente para Ecuador. Ya le hicieron fiesta, gordito. Vámonos con recomendaciones.